Bienvenidos a B-Crafting, hoy vamos a hacer esta cajita de unicornios super linda con cartulina Para iniciar primero vamos a hacer la base, vamos a recortar un rectángulo de 30.5 x 19 cm Y vamos a marcar a los 7.3, 14.6, 21.9 y 29.2 Este es del lado de los 30.5 cm Esto lo hice en la parte debajo, ahora vamos en la parte superior Vamos a marcar nuevamente a los 7.3 cm, 14.6 cm, 21.9 cm y 29.2 cm Ahora vamos a unir los puntos Coméntame al final de este video que fue lo que más te gustó, si te gusta esta cajita, a quien se la vas a hacer, que vas a meter en ella A mi me pareció realmente muy linda y como siempre muy fácil de hacer Seguimos marcando, lo estoy haciendo con lápiz rojo para que ustedes puedan ver las líneas Ya que la cartulina es estampada y pueda que no se vea Va quedando así, ahora voy a colocar la cartulina, perdón la regla en el mismo sentido vertical Voy a marcar en el lado izquierdo a los 14.5 cm Y en el lado izquierdo, en el otro extremo, voy a marcar nuevamente a los 14.5 cm Y voy a unir los puntos Si te gusta este video no olvides de dar like y compartirlo con toditos tus amigos Así nos ayuda a llegar a muchísimas más personas y por ende compartir muchísimos más videos Esta parte que sombré aquí, esta esquinita la vamos a cortar Es lo único que vamos a eliminar de nuestra cartulina Y con un óvalo que hice anteriormente lo voy a marcar aquí, me voy a ayudar Para dibujar el contorno y luego con un cúter cortarlo Aplico silicona líquida y le pego un cuadrito de acetato transparente que da la apariencia de vidrio Ahora voy a cortar estas líneas de aquí hasta donde llega la parte horizontal La línea que está allí Vamos a marcar Anteriormente me ayudé como lo he hecho en otros videos Con una tijera para remarcar Y esta va a ser la pestaña de la caja Seguimos doblando Doblamos con cuidado También nos podemos ayudar con una regla Si se te hace mucho más fácil, si la cartulina no es tan gruesa Y miren, hago aquí, pego en la base con silicona y listo Ahora vamos a hacer la tapa Vamos a coger un cuadrado de 9.5 centímetros por 9.5 centímetros Y con la ayuda de la regla vamos a marcar a los 1.5 centímetros En el lado izquierdo del cuadrado Marco las líneas Voy doblando y voy marcando a los 1.5 nuevamente Y así voy haciendo las líneas Hasta que me quede totalmente un cuadrado Que en todos los bordes quede 1.5 centímetros Voy a cortar ahora las esquinas Pero antes doblé Prefiero primero cortar Sin embargo aquí me adelanté en este paso Ya una vez doblado vamos a cortar las esquinitas De cada lado Y vamos a iniciar pegando Yo quiero que me quede del lado del corazón estampado Para que la cartulina haga un contraste Y listo, les dejo muchos abrazos y besos llenos de mucha miel Nos vemos Bye Bye